Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo a compartirles un vídeo que será uno de los últimos de este año, y para esta ocasión haré una colaboración con Daichan. Hola, ¿qué tal chicos? Hoy haremos un preguntas y respuestas de este año, ella hace las preguntas que me hicieron y yo las responderé, además de algunos datos extra. Empecemos. Primera pregunta, ¿con qué grabas? Bueno, para grabar mayormente uso Movicem, y lo usé en el vídeo de Main Rath Horror House. Número 2. ¿Cómo haces tus vídeos? Necesito de imaginación, creatividad y mucho tiempo libre para un vídeo. 3. ¿Te gusta la música rápida? Esto se refiere a que en mi canal subo música y mi core, pero lo de la música rápida es porque les trato de quitar el copyright a las canciones, por eso a veces suenan muy rápidas. 4. ¿Por qué no usas tu verdadera voz? Pues es porque hice una apuesta a estos dos. ¿De qué no la usaría hasta que llegara a los 100 suscriptores? Y pues ha llegado el momento. Hola, ¿qué tal? 5. ¿Eres Gacha Tuber? La verdad no al 100% ni siquiera, me considero un youtuber oficial ya que para eso falta mucho. 6. ¿Por qué no me llegan tus notificaciones? De seguro porque no tienes activada la campanita, se los recomiendo. 7. ¿No crees que tus intros son muy largas? No, porque las intros se pueden editar y acortar, las que subí son como versiones completas. 8. ¿Usa tu voz real? Tal vez más adelante lo hagan, no lo sé. 9. ¿Me saludas? Un saludo para ti SergiRT. Y como datos curiosos mi voz suena diferente en persona, me gusta el pan y los dinosaurios también el anime. No me gusta para nada el reggaeton actual, hay algunos antiguos pasables. Mi nueva meta es llegar a los 1000 subs, y finalmente si llegaste hasta aquí te pido que pases por los siguientes canales ya que, tienen contenido que posiblemente te gusten, suscribanse si desean y apóyenlos también, si tienen dudas déjenlas en la descripción y las responderé. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás. Y un feliz año nuevo hasta la próxima. Cuídense mucho.